Momentos de zozobra vivió la comunidad ubicada en el sector insular de Buenaventura desde aproximadamente las 11 de la mañana, cuando docenas de vándalos se tomaron las principales calles. La protesta que se realizaba de manera pacífica y que fue dispersada en el ESMAD fue el inicio de lo que sería horas de miedo en Buenaventura. En la retirada de los manifestantes llegaron vándalos que ingresaron a Tesehuen, con piedras derrumbaron paredes de una de las bodegas y hasta vandalizaron varios contenedores. Posteriormente el caos se trasladó a las bodegas de Almaviva, donde saquearon contenedores que tenían en su interior televisores de última generación. En motocicletas se pasearon por toda la zona insular, llevándose el botín. En varios casos la policía logró recuperar algunos. Uno de los sectores afectados fue el barrio El Jorge, en cercanía a la estación de servicios y en inmediaciones de Casa Blanca, donde los vándalos hicieron de las suyas al ingresar por las fuerzas a varias prenderías, llevándose todo a su paso. Aunque la presencia de la policía logró evitar que los daños fueran mayores, el caos imperó en esta zona. Se extendió hasta el sector de La Playita, donde también vandalizaron compraventas y locales comerciales, ante la mirada indiferente de algunos curiosos que celebraban la acción del vandalismo. Poco a poco el caos se extendía por otras zonas de Buenaventura, como en la calle Las Conchas y La Valencia, donde los vecinos y algunos comerciantes armaron barricadas para impedir el paso de los motociclistas, que se movilizaban con sus rostros cubiertos con camisetas. Además de poner estos obstáculos, también se escuchaban disparos en defensa de sus locales. Pese a ello, la insistencia de los vándalos que hacen de las suyas alcanzó a afectar algunos establecimientos. En otros puntos de la ciudad, como en la calle El Trapiche, La Piña y La Curva, los vándalos intentaron realizar saqueos a los cuales la policía reaccionó de inmediato, evitando así el caos. Sin embargo, la presencia de encapuchados en el caso de las horas aumentó. En el centro de la ciudad, algunos intentaron vandalizar una estación de servicios y hasta entre ellos mismos se enfrentaron a cuchillo. La comunidad pasó horas de angustias y caos, muy similar a la que se vivió exactamente hace cuatro años en medio del paro cívico, cuando el vandalismo también se tomó las calles de Buenaventura, aunque esta vez la anarquía se paseó por la ciudad a plena luz del día.